A las 2, ahí están sus amigos, están grabando todos por su celular, bien, y a las 3, ¡gatamos! Se parece a Cazar Fuerte, ¡eso! Bénvanlo en inglés ¡Cracias! ¡A la siguiente! 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 ¡Fuertes! ¡Nos escucha! ¡Eso! ¡Vuelve el aplauso, caramba! ¡Vuelve el aplauso! ¡Queremos que muerda la torta! ¡Queremos! ¡Ave, qué tantecita la mujer! ¡Por favor, con calma no vas de la empujar! ¡Queremos probar la torta! ¡De verdad! ¡Muy bien! ¡Están listos! ¡No! Cuida pues que lo estén haciendo con fuerza, chicos! ¡Por favor, miran su fuerza! ¡Y casi necesitan el suro y la torta! ¡Ale, saco las dos manos, Juanita, por favor! ¡Va a faltar, si no! ¡Todos tienen que tener tres! ¡A la una! ¡A las tres! ¡Y a las tres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puede ser dicho una torta más pequeñita! ¡Mira! ¡Sácame una fotito así! ¡Sácame! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puede ser dicho una torta más pequeñita! ¡Mira! ¡Sácame una fotito así! ¡Sácame!